El hospital que la recoge, estas son las enfermeras que están volando la cara y los demás volaron. Ahorita nos piden un médico para que nos valoren. No hay. Esta es la realidad. No estamos mintiendo. Tenemos un ejemplo. Y siempre las enfermeras han volado la cara. Los demás volaron. No hay médico. No hay otro médico. No hay médico. No hay nada médico. No hay enfermeras. No hay enfermeras. No hay enfermeras. Y le voy a decir algo. Yo tengo desde el 16 de marzo así enferma. Fui al seguro. Solamente me dieron paracetamol. Y ahí me estuvieron esperando. Después fui al otro. Me hicieron examen. Que todo estaba perfecto. Y así ha estado. He ido hasta instituciones privadas. Y tampoco me atienden. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ahorita estoy ya con oxígeno. Y todo ya. Antes hice un periodo de apnea. Que tuve que ir a emergencia para que me pongan oxígeno. ¿Qué estás esperando? ¿Que yo me muera? Bueno, pues si Dios quiere que yo me muera, me he de morir. Y después me están diciendo. Ay, que la licenciada es esto y el otro porque la gente es una hipócrita. Nosotros no estamos fuera de la hipocresía. A nosotros tienen que respetarnos. Tienen que considerarnos. Porque para eso estamos aquí en la institución atendiendo al paciente. Y por nosotros nadie se preocupa. Nadie le importa. Todo el mundo quiere quedar bien. Entonces todos estamos rodeados de poco de gente hipócrita. Discúlpenme los términos. Queremos que se nos atienda. Queremos que se nos atienda. Queremos que se nos atienda. Hay otra positiva. Sí, otra positiva. Y ella trabajó con el doctor Chica que va en el campo. Un compañero que ya también se lo llevó el COVID. Entonces, ¿qué están queriendo? ¿Que todos nos vayamos a la tumba? No. Es que los cadáveres no van a estar haciendo para el que mueren de todo o mueren de todo. A los cadáveres.